Y de 1993 tenemos al Samurai Raff, o sea Rafael, desgraciadamente la figurita que tenemos perdió la cabeza, el casco más bien, tenía su casquito de samurái, aquí, este, y está basado en la tercera película de las tortugas ninja, y Rafael era el encargado de encontrar el cetro, que era el que hacía que podían viajar en el tiempo, ese cetro lo compró Abril en una tienda de, en un bazar, le llaman trip stores, este, bueno, eso es donde venden cosas usadas, ¿no? Y viajaron al tiempo, ahí estaban atacando una aldea, y ellos ayudaron a salvarla, pero él tenía que recuperar el cetro para poder regresar al presente, entonces, obviamente hay cuatro samuráis, este es Rafael, ya para 1993, ya detallaron un poco más las tortugas, y ahí está, este se dice, 1993, el traje es el que está re bien hecho, o sea, con todos sus pegs, ahí está él, hasta los, este, ¿cómo se llaman? las espinilleras, aquí ya se le cayó una, pero esta todavía sobrevive, bueno, entonces, este es Rafael, me faltarían las otras tres, de 1993, Movie 3, Samurai Rough, de Playmate Toys.